Bueno, bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá AmbiSouls. Simplemente les traigo esta pequeña guía. Es una guía muy sonsa, pero sé que puede ayudar a mucha gente que quieran tener un arma interesante, potente. En este caso sería un ultra espadón, o bueno, un espadón colosal, como se llama acá en el Den Ring. Con lo cual estaría más destinado a aquellas personas que van a fuerza. Con que tengan 20 puntitos de fuerza ya lo podrían llevar a dos manos, con lo cual está bastante bien. Y además está en la zona inicial. Se puede conseguir relativamente fácil haciendo un pequeño speedrun. Ya lo tendrían, y bueno, creo que puede ayudar bastante, sobre todo a la hora de enfrentarse a sus primeros jefes. Que no es lo mismo hacerlo con un arma de estas características, un arma legendaria. Que bueno, ir con lo que tienen o con lo que se van encontrando, sobre todo si no empezaron con alguna de las clases. Entonces, bueno, la mayoría están bastante bien. Pero si se les ocurrió empezar, capaz con un miserable, que van en pelotas y con garrote. Bueno, obviamente que están un poquito jodidos, ¿no? En tal caso, todas las clases iniciales están bastante bien. Pero, pero, no es lo mismo que tener una armita legendaria. Y bueno, no terminar sufriendo tanto, tal vez, contra Margit. Sufriendo, ¿no? Ese primer escollo que veo que a muchos les cuesta. Entonces, a donde nosotros nos tenemos que dirigir es a la zona del Castillo de Morne. ¿Ok? El Castillo de Mern. Y bueno, y ustedes me dirán, ¿y dónde queda el Castillo de Mern? ¿Dónde queda el Castillo de Morne? Y yo les responderé, ¡pues está a siete tronchos! No, mentira. El Castillo está al sur de Necrolimbo. Es decir, Necrolimbo es esta primera zona. Necrolimbo o Limgrave. ¿Sí? Dependiendo de cómo les aparezca a ustedes. Limgrave. Es la zona inicial, ¿sí? Necrolimbo. Nosotros tendríamos que dirigirnos. Esta es la charca de Aguel, donde aparece nuestro primer dragón. Nosotros, a partir de esta gracia, que está al sur de la charca, seguimos con el caballo. De hecho, podemos ir muy rápido. Cruzamos un pequeño puente, que está custodiado por unos soldados, pero son soldados normales, así que podemos pasar tranquilamente con el caballo. Y luego, seguir el camino, por acá. Siguiendo derechito, 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 por acá. Y llegaríamos al Castillo de Mernes. Y el Castillo de Mernes está custodiado en la entrada por un gigante, que nos tira flechas. Pero no es nada del otro mundo. O sea, tranquilamente lo van a poder vencer. Se lo vence muy sencillo pegándole en los pies. Así que está muy fácil. Y una vez que lo derrotan, ya tendrían su primera gracia acá mismo en el Castillo, que es el Elevador de Mornes. Luego van a tener un par de gracias más. Pero lo que me interesa a mí ahora contarles es, básicamente, ya estando en la zona del Castillo, que ustedes primero vean dónde está, que está bien al sur de la zona inicial de Necrolimbo. Una vez estando acá en el Castillo, lo que les voy a mostrar a continuación es un speedrun como para que se hagan la zona fácil y rápido y que lleguen a la zona del jefe cuanto antes lo derroten y se hagan con el espadón de hoja injertada. Así que se los voy a mostrar a continuación. Bueno, acá estamos en el Castillo de Mornes. En el Castillo de Mornes. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer es mostrarles en este pequeño speedrun cómo llegar hacia la zona final del castillo, que es donde nos encontraremos con el jefe de la zona y es el que nos va a estar dando el premio mayor. Ese espadón tan poderoso que estamos buscando. Básicamente, lo interesante de esto es una zona, la verdad, sencilla de hacer. O sea, se puede hacer tranquilamente, con paciencia, digamos, si ustedes están recién empezando el juego, explorando la zona inicial, lo pueden hacer tranquilamente porque el nivel de dificultad que van a encontrar es el mismo que van a tener en la zona inicial de Necrolimbo, o de Lingrave, de Lime Grip, dependiendo de cómo tengan la traducción ustedes. Pero bueno, o sea, es bastante sencillo, pero, digamos, si únicamente lo que les interesa es ir a por ese ultra espadón, o sea, ese espadón colosal que les voy a mostrar a continuación, bueno, este sería como el recorrido que tendrían que hacer pasando a estos seres, que son semi-humanos, demi-humans, ¿sí? Como ven, básicamente el recorrido es sencillito hasta que llegamos a esta zona en donde decimos oh, no hay salida, no hay hacia dónde ir. Bueno, sí, si van por acá por la derecha, básicamente se tienen que lanzar hacia ahí abajo que, digamos, que tendríamos la segunda gracia después de la que encontramos al inicio de la zona, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando se lanzan acá, tienen que seguir bajando, como acá pueden ver tranquilamente, y van a encontrar otra zona más, ¿ok? Que acá pueden ir por ahí, por esa zona que hay algunos regalitos, pero yo voy a venir por este costado, fíjense que ahí abajo es donde tenemos que ir. Voy a venir por acá al costado para mostrarles que justamente hay un regalito importante en este cuerpo, que es una espada, una llave de espada Petria, ¿sí? También por esta zona van a encontrar una Claymore, que es una muy buena arma, un muy buen espadón, en este caso no es una espada colosal, pero es un muy buen espadón, realmente es una muy buena arma, como para... bueno, tranquilamente pueden pasarse el juego con ese arma, así, está muy bien. Entonces, matamos a esos seres para que no nos molesten, saltamos acá, en este techito, bajamos acá mismo, ahí al costado tienen un escarabajito pelotero, para rellenar los frascos de estos, bueno, en realidad serían los viales, los viales de vida, ¿sí? Esta sería como la parte un poquitito más complicada, porque cuando llegamos acá, bueno, tenemos estos tirantes, hay que caer en los tirantes, tengan mucho cuidado, obviamente, de no caerse. Si se caen, bueno, si tocaron la gracia anterior, no hay problema, porque aparecen desde esa gracia el tema, si no tocaron la gracia, bueno, van a aparecer desde el inicio, y ahí sí que es una cagada. Pero bueno, básicamente, ahí abajo tienen unas ratas, y un semi-humano que los va a atacar, pero pueden pasar corriendo, no hay ningún problema. Y bueno, y acá básicamente se pueden lanzar, ¿sí? Fíjense que es agüita, pero es como una playa, o sea que no hay ningún problema. Y bueno, yo el jefe ya lo hice, pero a continuación les voy a mostrar, acá mismo en la puerta del jefe, les voy a mostrar cómo es el combate. Y como pueden ver, va a ser un combate muy sencillo, yo igual estoy yendo como a mucho nivel, ¿sí? Bastardo leonino, van a ver lo sencillo que me voy a deshacer de esta criatura malvada, de este demoníaco ser, que bueno, le mando a la medusa para que tanquee, y yo mientras tanto, de una forma muy vil, le lanzo la podredumbre, para que realmente se haga mierda, y cuando le vuelva a prestar atención a la medusa, le voy a dar unos masajitos en la espalda, a esta criatura malvada. Básicamente es muy sencillo, pero nada, ahí nos da el espadón de hoja injertada, que es lo que vinimos a buscar. Y acá se los muestro, ¿sí? Como se pueden ver, en principio, escala en C con fuerza, necesita 40 de fuerza, pero con que tengan 20, ya lo pueden equipar a dos manos. La famosa espada del castillo de Morne, arma de vengador, que carga con océanos de ira y arrepentimiento, una de las armas legendarias, ¿sí? Y, la habilidad especial, la weapon art, que es el juramento de venganza, es una de las cosas que más nos interesan, porque nos aumenta 5 puntos a cada una de las estadísticas durante un tiempo. Acá pueden ver un poquito cómo se ve la espada, realmente está muy chula, ¿sí? Luego pueden leer ahí tranquilamente el resto del lore que tiene, yo les leí como un poquito nada más, o pueden pausar el video y leerlo completo. Pero como pueden ver, el set de movimientos que tiene es el de un espadón colosal, y ahí como pueden ver, bueno, activo el weapon art y mientras dure ese aura verde, ¿sí? Que dura bastante, la verdad, unos cuantos segundos, vamos a tener subidas nuestras estadísticas 5 puntos extra, además de aumentarnos el aplomo, ¿sí? O sea que esto nos puede servir en determinados momentos, dependiendo si queremos ir al principio de una batalla contra un jefe o en un momento determinado. Así que muchas gracias por verme. Y síganme en las redes y en trova.